¿Cómo están mis queridos alumnos? Qué grato placer compartir con ustedes un nuevo tema. Es el pentagrama. Empezamos. ¿Qué es el pentagrama? Pentagrama es un conjunto de cinco líneas que en su interior forman cuatro espacios. ¿Entendieron? Cuatro espacios. Ahí están los cuatro espacios y las cinco líneas. Las líneas y los espacios se cuentan de abajo hacia arriba. Ahí indica. ¿Cómo leemos las notas en el pentagrama? Para esto tenemos que conocer un importante símbolo musical que es la clave del sol. Ahí está la clave del sol. Ahí la tenemos. Sin la clave del sol, la línea y los espacios del pentagrama no tienen ningún nombre. ¿Cómo lo utilizamos? La clave del sol nace en la segunda línea del pentagrama. La clave del sol le da su nombre a la segunda línea del pentagrama. Ahora, vamos a aprender cómo se llaman las demás líneas del pentagrama. Para eso comenzamos con la primera línea del pentagrama. Esta es la primera línea y su nombre es mi. Como ya dijimos, la segunda línea es sol. Seguimos. La tercera línea se llama si. La cuarta línea tiene por nombre re. Y la quinta línea se llama fa. Las cinco líneas del pentagrama se llaman ni, sol, si, re, fa. Ahora que ya conocemos las líneas del pentagrama y sus nombres, vamos a pasar a conocer los espacios del pentagrama. Como ya aprendimos, el pentagrama también tiene cuatro espacios. Sus nombres son fa, la, do, mi. Aparte de estas cinco líneas y cuatro espacios, también existen las líneas y los espacios adicionales por debajo y por encima del pentagrama. En esta clase veremos solo una línea y un espacio adicional debajo del pentagrama. El nombre de la línea de abajo es do. Y el nombre del espacio entre esa línea adicional y la primera línea del pentagrama es re. Ahí está. Eso es todo, queridos alumnos. Este fue el tema del pentagrama. Anteriormente vimos la clave del sol y hoy nos tocó el pentagrama. Bueno, un gusto dirigirme a ustedes a repasar para que aprendamos cada vez más todo lo referente a música. Un abrazo grande y cuídense.